Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque es peligroso. Mi amigo me dice, hasta de sufrir ha muerto esa flor, ahora debes levantarte y aguantar el dolor, que la vida mañana mostrará otro color, en un mundo nuevo que soñaste sin su amor o no, creo en ti, donde estás, pusiste un corazón que solo sabe amar, como es posible que tenga que olvidar, a la mujer que solo quiero amar. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque sea difícil daré. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque sea difícil mi ser. Mi amigo me dice, calma, que lo vas a superar, pero no puede ver mi corazón como está, y mi alma ya se fue y me dejó una nota, no vuelvo a tu cuerpo, si esta chica no te sabe amar. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, no, aunque sea peligroso mi ser. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque sea peligroso mi ser. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque no sé si yo podré, o no, aunque sea peligroso tendré que hacerlo. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque sea peligroso mi ser. Si yo le dije que la amé, ya se le olvidó, yo de mi parte trataré de hacerlo yo, aunque sea peligroso mi ser.